¿Cómo anduvo Pedro el remate este lunes? Mirá, la verdad un gran remate el de este lunes. Te diré que nos sorprendió un poquito la entrada, se aumentaron unas 200, 300 cabezas gordas en su mayoría. Hoy con valores para el consumo liviano bueno, entre los 3.26 a los 3.48 de máxima. Novillo de 3.50, 4.200, entre los 3.10 y 3.40. Novillo un poco más pesado, ese fue quizá un poquito más duro para venderse. Novillo de 4.10, 4.20, 4.30, con valores entre los 300 pesos y 310, 312. Algún novillito un poquito más pesado, incluso de 4.30, 4.40, 4.60. Novillo entre 2.80, 2.90 y 300 pesos. La vaquillona, la ternera liviana buena, hasta 3.50, entre los 3.15 y 3.30. Y alguna vaquillita un poquito más pesada, entre los 3.15 y 3.30 pesos. Alguna vaquillona de 3.70, 3.80, había una que se vendía en 2.70, 2.80, hasta los 300 pesos. Vaca entre 190 y 2.10 y los toros entre los 200 y 240 pesos, todo lo que fue toro y algunos machitos enteros joven de 4.80, 500 kilos, entre 250 y 280 pesos. Hoy la invernada con valor entre los 3.30 y 3.80, ternero macho y hembra hasta 150 kilos. Y algún ternero un poquito más pesado, entre los 150 y 200 kilos, entre los 310 y 360 pesos. Un gran remate el de hoy, con mucha hacienda, muy buena invernada, valores dentro de todos sostenidos.